No, usted no va pa' allá, no, solo no, a mí hay que llévame ¡Papá muerto! Cuando yo leí los reyes Que Dani escribió de Nuria una vaina así En la chapa No me asusté con lo que veía venir con Nuria, Nuria, Dura, Dura, Nuria, Dura, Nuria Que está dura con la gente que se reunió Y a Dani lo invitaron también Enseñaron propiedad de Mabel Y las redes empezan a joder Por amistad entre hombre y mujer Nuria, Dura Yo le pido a Nuria y a Dani que sacarme Porque los problemas entre colegas no se valen Esas situaciones no se discuten en el aire Porque la comida no se le niega a nadie Nuria es peligrosa, es analosa Su vida privada no la meten en esta cosa Nadie tiene problemas porque me son otra cosa Son dos periodistas con la boca peligrosa Estamos hasta el tope, 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 pónganse a trabajar Pues está bien Estamos hasta el tope, 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 pónganse a trabajar Perdónenme, pero lo tenía que decir Es Nuria, Dura, Nuria, Dura Está dura con la gente que se reunió Y a Dani lo invitaron también Enseñaron propiedad de Mabel Y las redes empezan a joder Por amistad entre hombre y mujer Nuria, Dura Me gusta como Nuria, Dura, Dura Me gusta como Dani está perreguando De rame y dos magotas como están peleando Tirando su problema en la tele Me gusta como Nuria está perreguando Me gusta como Dani está perreguando De rame y dos magotas como están peleando Tirando su problema en la tele Estamos hasta el tope, 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 pónganse a trabajar Perdónenme, pero lo tenía que decir Es, 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 es Dura Está dura, Nuria Ok, ahora me pregunta es la siguiente ¿Hubo respuesta de Nuria? Ay, quiera Dios que no No, no, quiera Dios que es Nuria Después de esa canción, ¿no? Ella debe estar durmiendo a esta hora Sí, eso esperamos Esperamos, esperamos Es nuestra pana Pero está buenísimo, está buenísimo La verdad es que ustedes se han adueñado Del corazón de los dominicanos Y justamente por eso Ustedes llevan diversión de una manera sana Entretenida Y eso es lo que han hecho ya Por muchos y largos años Así es Y viéndolo ustedes juntos Ustedes son hermanos, son compadres Son compañeros de trabajo ¿Cuántos años de amistad ya? Bueno, de amistad son muchos Nosotros tenemos como 25 años Por ahí anda el asunto 25 años Dándose la cara casi todos los días Sí, trabajando juntos Hay veces que nos vamos de gira Y duramos un mes Y un mes y medio En el mismo sitio A la misma hora Trabajando Y son compadres Claro En la vida real No, no, no Él me le echó agua Radiador del carro Se lo bautizó Se lo bautizó No se ha fundido Pero sí, en la vida real Compadre Es padrino De mi primera muchacha Ah, pero qué bien Sí Qué hermosa Qué hermosa La relación de amistad Él es padrino y pai Sí, claro Te ha hablado cosas Sí, porque dice Esa muchacha es de Remus y Miguel Tú sabes que Es algo gracioso Pero no sé hasta qué punto Para ustedes Llega a ser difícil de manejar El hecho de que la gente Siempre los ubica Los ve Los visualiza juntos Es difícil para ustedes Cuando tienen que Por cosas del destino Hacer cada uno O laborales Hacer trabajos separados No, y eso sucede A cada rato Yo voy a verse A una clínica Y me preguntan ¿Y Miguel? Andra por el enfermo ¿Por qué dejaste Miguel? Él sucede en toda la parte En los aeropuertos No se puede viajar Sí ¿Dónde? Y de hecho Nosotros tenemos También algo en común Es que Si vamos para algún sitio Llegamos al mismo tiempo Y o si no Nos encontramos en el camino Así Ajá Y no sé por qué Pero siempre tratamos De llegar juntos Para no ser el otro Porque de una medida La gente pregunta ¿Y el otro? Yo he vivido Sí Porque de una vez Pero el primero Carajo Entonces uno Trata de llegar primero Para que no pregunte Para que no convertirse En el otro Y laboralmente hablando Nunca han tenido problemas De quizás a alguno Le toca hacer un proyecto Que yo quiera hacer una obra Y que yo quiera que sea Miguel El que esté conmigo Eso no trae problemas Ya por la La gente estar tan acostumbrada A verlos juntos Bueno es que nosotros Es muy difícil Que hagamos proyectos Por separado Porque ha funcionado así Y el patrón del éxito No se rompe Ok Y nos han invitado También a hacer obras Pero no se han dado Porque no ha sido No además ya no usted es de cine Ya no usted es de cine Cine, cine Porque ya Ustedes son de estrellas de cine Tienen que ser juntos Y además aunque no sea juntos Si es uno Y lo que gane es de los dos Si Claro Pues entonces Lo bien es un compartido Si no Si yo hago Si han prestado Si han prestado ustedes dinero No Pero no hemos resuelto problemas Sin tener que ser prestados Ok Ok Casi siempre soy yo El que tiene problemas Pero Si resuelven Es lo importante ¿Cuál es el más terrible De los dos? El más juicioso El más terrible Y el más juicioso El más juicioso Bueno Es que nosotros Los dos Ninguno tenemos juicio Ni somos terribles Ni somos terribles Cada uno tiene su personalidad Y Hay uno que es serio Y hay otro Que no Que no lo aparenta La gente No sé Esa definición No sé de quién es Yo pienso Como que la gente Puede pensar Como que Raymond Es más tranquilo Y que Miguel Es como un poquito más Yo cojo cuerdas Y como que tú A ti como que te retos Un ching Así como Como la maldad Como que te retos Como el bandidaje Sí Sí Es así Es así O son calumnias Yo creo que son calumnias O sea Es mi personalidad El compadre Una persona Un hombre Un hombre Porque eso De que esto Es una persona Ya Es un hombre Un hombre Un hombre Cuando tuvo una gente Que dice Que esta persona O mi pareja Es mi pareja Es mi mujer Es mi mujer Es mi pareja Es mi mujer Tampoco 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 No No Es que Archie ¿Ustedes están casados Con Archie? Un poco Eso es De verdad Nos sentimos Nos sentimos muy cómodos Porque déjame decirte Que particularmente Yo no soy actor Es una bendición Que Dios puso en mi vida Y Archie Ha sido uno De los elementos Fundamentales De que yo aprenda a actuar De que yo me comporte Como un actor Y aunque es una palabra Que él me prohibió Que la diga De decir que yo no soy actor Pero él me ha enseñado mucho De lo que es la responsabilidad En la tabla Y yo de verdad Le tengo un cariño Muy especial En el plató En el plató Pero mi amor Si vamos a aprender Si aprendimos Vamos a decir Los nombres Si el vino Que vamos a hablar Vamos a hablar En el plató En el plató Entonces tú sabes Que a la hora De hacer una móvil Sí, ahí es Archie siempre Ha sido una De las fiestas principales Claro, hemos sido Muy privilegiados Fíjate que Archie Ha sido Maestro De publicidad En varias universidades Y nosotros Hemos aprendido Gratis Gratis Hemos aprendido Cine gratis Para la universidad No, lo más chulo De que ustedes Aprenden del I.L. Que les paga a ustedes Sí, eso también Y encima de eso Nos enseña Y nos paga Entonces ¿Para qué cambiar El patrón del éxito? Exacto Por ejemplo Nosotros no sabíamos Absolutamente Nada del negocio Y Archie Nos puso En el negocio Del cine ¿Cuántas películas Llevan ustedes Ya juntos? Con Archie Van seis Seis Ay, casi nada Casi nada O sea que nosotros Somos En el Oscar La semana pasada Debieron que estar allá Debieron que estar allá A algunos A los imitadores Sí, a nuestros homólogos Tú sabes que nos reímos La pasamos bien Cuando estamos juntos Saboreamos todo el éxito Que ustedes han podido alcanzar Pero la historia de ustedes De ambos Ustedes vienen de comunidades Lejanas De recursos limitados Y ambos Han logrado superarse De una manera De alcanzar sus sueños De superarse Ustedes mismos Hay una generación Que viene Que viene creciendo Que viene Tratando de abrirse Paso Que ya crecieron Que están ahí Abriéndose paso Que está abriéndose paso Y que tiene el talento Pero no es solamente El talento Y que se necesita Se necesitan otras cosas Ustedes Para ustedes Que ha sido lo vital Para que hoy en día Ustedes se han llamado Los reyes del humor Mira, déjame decirte Que últimamente Y porque lo he visto Con mucha frecuencia A veces celebramos El éxito De la forma equivocada Porque a veces creemos Que tener éxito Es tener un programa pegado Un programa con rating O es pegar unas canciones O es tener dinero O es tener fama Y aplausos Y eso no es éxito Éxito es tener una familia Tener amigos Tener gente de verdad A tu lado Gente que no solamente Te haga reír Sino que te haga llorar Gente que no te celebre Todos los chistes Gente que cuando tú Haga algo mal hecho Te dé tu voz Y te diga la cosa correctamente Eso es tener éxito Porque las otras cosas Son pasajeras Y va y viene Pero el éxito Como es tener Una verdadera familia Un hogar Tener esposa Tener hijos Eso aunque pasen Los aplausos Aunque se acabe el dinero Eso siempre Entonces eso es éxito Cuando eso se va Lo aplauso El dinero Y la cosa se va Te queda eso Que es lo que de verdad Tiene valor en la vida Y eso es lo que tenemos Que celebrar Eso es lo único Que nosotros celebramos El hecho de tener una familia Tener hermanos Tener hermanos Y tener amigos Que hermoso Cultivar el corazón Amén Y proteger lo que uno tiene En casa Lo que tiene a su alrededor Amén Eso es lo que va Y tú decías acerca De que hay que hacer Para llegar a ser reyes Mal llamarse los reyes Precisamente es Precisamente ha sido eso Gente Que por ejemplo Para nadie es un secreto Que don Freddy Verás En paz descanse Ha sido un pilar Para O sea Ha tenido que ver Con todos los artistas Sabidos y por haber Y para con nosotros No fue la excepción Porque quien Quien nos bautiza Como reyes Precisamente es Don Freddy Verás Goico A través de De Vidal Cedeño Que era ellos Quien creían en eso Nosotros no creíamos No pero No pero Tengo tan loco Y después del bautizo Nosotros No lo hemos creído Porque nada más Es creértelo Y Y Y trabajar Porque tampoco No es que digas Que yo me creo Si tú te sientas No 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 Claro Tú tienes que fajarte Tú tienes que Que romper corozo Como decimos Y Y Y Y hacerte creer Tú mismo Creerte De vez en cuando La película Para Para tú poder llegar Si no es Porque tú no has sentado Para que lo sepa Trabajando Y eso es lo que ustedes Han hecho Durante mucho Mucho tiempo Trabajar Sin descanso Para que hoy podamos Estar aquí Disfrutando Junto a ustedes En breve Se une a nosotros Archie López Y hablamos De un Nuevo éxito Porque así está bautizado Sin duda Y sabemos que así será La película Hermanos No se lo pierda Cuando regresemos Después De esta pausa La fiesta continúa La invitación Esa que te quedes Ahí con nosotros Porque Hay dinámicas Hay juegos Nuestros invitados No se van en blanco Así que ya lo saben No le cambien No se van en blanco 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 No se van en blanco